Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. ¿Es Jesucristo nuestro Señor Dios o es un ser creado por Dios? ¿Es igual a Dios o inferior a Dios? Si es Dios, ¿por qué se le llama Hijo? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes, el conductor del programa, el pastor Armando Miranda. Queridos amigos, antes de empezar el estudio de esta ocasión, les invito para orar. Amado Padre, suplicamos tu bendición al estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La religión cristiana deriva su nombre de su fundador, Jesucristo, de quien sus seguidores creemos y afirmamos que Él es Dios y que vino enviado por el Padre para darnos salvación. Sin embargo, hay algunos que ponen en tela de juicio su divinidad y afirman que Cristo no es Dios, sino un ser inferior al Padre. Y ya en el primer siglo de la era cristiana empezaron las controversias en cuanto a la naturaleza de Cristo. Una de esas corrientes que empezaron a afectar la naciente iglesia fue lo que posteriormente se conoció como el docetismo. Que es una rama del gnosticismo que afirma que Jesús era solamente una apariencia, no un ser humano real. Decían, parece que come o parecía que bebía, parecía que sufría, pero es solamente una apariencia. El evangelio y las epístolas de San Juan precisamente se escribieron para atacar esa falsa concepción de quien era Jesús. Por eso Juan dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, esto los anunciamos. Al paso de los siglos, otras corrientes se infiltraron en la iglesia, poniendo en duda la divinidad de Jesús. Podemos mencionar algunas de estas corrientes, por ejemplo. Una de ellas que mencionaba o menciona que era Jesús un hombre común y cuando se bautizó, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y cuando muere en la cruz, entrega el Espíritu, muere solamente como ser humano. Otra corriente menciona que el primer ser creado de Dios fue precisamente Jesucristo, que fue el primogénito, por lo tanto es un ser creado. Se le dio el encargo de ser creador. Pero fue la primera creación de Dios, que nunca fue igual al Padre. Por otro lado, tenemos también otras corrientes que nos dicen, por ejemplo, que él tenía un cuerpo humano, pero que la divinidad controlaba totalmente el cuerpo de Jesús. En otras palabras, que no tenía decisión sobre él, él mismo, sino que era Dios, era simplemente un elemento como un robot quien es movido desde lejos. Otra corriente más nos dice que Cristo no fue la primera creatura o la primera creación de Dios, sino que fue engendrado por el Padre. Hoy iniciaremos una emocionante serie sobre lo que llamamos en Teología, Cristología. O sea, el estudio de la naturaleza de Cristo. Le invitamos para que no pierda ninguno de esos temas que son tan importantes. Para el estudio de hoy, hemos invitado al Dr. Armando Juárez Ortiz, quien es el secretario académico de la Escuela de Teología en la Universidad de Montemorelos y catedrático en la misma. Bienvenido, Dr. Juárez. Muchas gracias por estar con ustedes. Bueno, vayamos al tema. Estamos hablando de la Trinidad, pero ahora estamos hablando de Cristología. Estamos entrando en una serie de temas sobre Cristología. Con una de las personas de la Trinidad. Así es. ¿Por qué es importante que definamos si Jesucristo es divino o no? ¿Tiene algo que ver con nuestra salvación, nuestras creencias? Después de todo, algunos dicen, bueno, él es el salvador, pero es una creación de Dios. Bueno, es muy importante. Porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si estamos adorando a alguien que no es Dios, pues ya estamos en un problema con ese mandamiento. Ahora, si esa persona es Dios y no le estamos dando la adoración que le corresponde, pues también estamos en otro serio problema. Estamos en problemas. De hecho, la Sagrada Escritura nos señala claramente que los ángeles no aceptan adoración. Que solamente a Dios se le debe adorar. Bueno, recuerda que en el monte, en la tentación, cuando Satanás le dice a Jesús que lo adore, Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que no hay ninguna alternativa. Solo a Dios se puede adorar. Adorar a cualquier otra persona que no tenga el rango o el atributo, o los atributos divinos, estamos en problemas. Correcto. Ahora, en el Antiguo Testamento es claro que Dios el Padre, o lo que conocemos como Dios el Padre, aparece en una dispensación especial o en su función, pero a la vez hay otras expresiones que nos podrían llevar a pensar, y no solamente a pensar, sino a comprobar que hay otros seres divinos que intervienen en el Antiguo Testamento. Ya vimos en el tema anterior. En los temas anteriores ya hemos estado tratando de acercar la Trinidad, ¿verdad? Estos aspectos. Pero, en esta ocasión que estamos enfocados en la Divinidad de Cristo, ¿hay alguna evidencia que en el Antiguo Testamento Jesús se manifieste también como Dios, como un ser divino? Bueno, vamos a empezar con los nombres. Tú sabes bien que en el Antiguo Testamento, el llevar un nombre representa o describe a la persona o los atributos de la persona. Características. Características, exactamente. Entonces, cuando a alguien se le da un nombre, se le está diciendo, describiendo quién es él. Y en el caso de Isaías 9.6, donde dice, un hijo nos es dado, y luego dice, y serán su nombre, Padre Eterno, Príncipe Paz. Al tener nombre Padre Eterno, y decir Dios fuerte, es evidente que ahí se está diciendo que esa persona es Dios. Es divina. Es divina. Y no solamente existe la traducción Padre Eterno, sino hay traducciones que lo dicen o mencionan, esa palabra como Dios Todopoderoso. Que hace grandes cosas. O sea, lo que significa Dios fuerte. Así es, Dios fuerte. ¿Qué otro pasaje tenemos en el Antiguo Testamento que podamos presentar? Se refiere a Cristo como divino. Bueno, está la profecía de que iban a ser alguien, ¿verdad? De una virgen, que su nombre sería Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, exactamente. Hay varios pasajes en realidad, pero yo creo que estos son básicos o claves para demostrar claramente que Cristo tiene los nombres divinos y también los atributos divinos. Ahora, en los primeros temas, cuando hablamos de la Trinidad, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, utilizamos algunas expresiones y algunos nombres del Antiguo Testamento. Vamos a mencionar de nuevo algunos de ellos, porque es importante ahora que enfocamos en la Divinidad de Cristo. Conectarlos, porque estamos hablando ahora de uno de los miembros de la Trinidad. El Ángel de Jehová. El Ángel de Jehová. Es interesante porque esta palabra aparece 64 veces en el Antiguo Testamento. Y todas siempre en alusión a un personaje divino. Pero distinto. O sea, no es un ángel común. No es un ángel común. Ni es un serafín. En lo absoluto. Porque el ángel exige adoración. Está en el caso, por ejemplo, de Moisés. Cuando se le aparece allí en Éxodo 3, 2 al 6, dice, se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y entonces dice, viendo que Jehová que se le acercaba a Moisés, le dijo, quítate tus zapatos porque lo haré santo. O sea, que ahí estamos viendo claramente que el ángel de Jehová también espera adoración. ¿Algún otro texto? Porque hay 64 referencias por lo menos. Claro. Está para recordar el caso de Abraham. Abraham, cuando Abraham estaba por dar muerte o sacrificar a su hijo Isaac, dice que lo detuvo el ángel de Jehová y lo llamó y le dijo a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. O sea, que ahí está el ángel de Jehová haciendo una declaración, el ángel de Jehová haciendo una declaración que dijo Jehová. O sea, son dos personas completamente diferentes. Y también el caso cuando los israelitas se vieran por el desierto, la columna de fuego, el ángel de Jehová iba delante de ellos. Incluso Dios le dice, mi ángel irá delante de vosotros y tenga un cuidado, porque en otras palabras da la idea de que esa persona es divina. Así es. Entonces, otro título, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Bueno, ese es un caso muy especial, porque cuando se presenta no dice, yo soy Jehová. Él dice, soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y entonces le dice, quítate tus pies, tus sandalias, porque el lugar es santo. Y exigiendo adoración. Obviamente, ¿cómo un príncipe de los ejércitos de Jehová exige adoración si no es Dios? No puede ser, definitivamente no puede ser. Ahora, encontramos esa expresión, el príncipe de Jehová, el ángel de Jehová. Si no es un ángel común, ¿quién es entonces? Bueno, ya mirándolo desde la perspectiva del Nuevo Testamento, es Jesús. Es Jesús. ¿Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento? Bueno, el término Jehová es un término, vamos a decirlo genérico, que lo utiliza tanto para el Padre como para el Hijo. Y eso lo podemos sacar por deducción en el Nuevo Testamento. Porque tanto se utiliza pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Jehová y acá hacen alusión a Jesús. O también en otros pasajes, es o hacen referencia y dicen que es el Espíritu Santo. O sea que para los apóstoles, el Padre e Hijo, el Espíritu Santo, usan el mismo nombre divino para ellos. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Los tres son Dios. Así es. Ahora, vimos también que hay pasajes en donde dos seres divinos interactúan en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es lo más interesante, porque en el Antiguo Testamento, diciendo que es un solo Dios, nos describen con claridad. Por ejemplo, en el caso del Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, a mi Adonai, dice siéntate a mi diestra. Y luego otro pasaje ahí en el Salmo 45, donde dice tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, Dios hablando, hablándose prácticamente a sí mismo, pero en dos personas. Le está diciendo, tú eres Dios, tu trono es justo y eterno, y dice, y Dios, el otro Dios tuyo, te ungió. Lo interesante es que los dos son Dios. Los dos son Dios. Están en el mismo nivel, hay una conversación, pero los dos son divinas personas. Así es. Ahí podemos ver por lo menos dos seres divinos. Interactuando en el mismo nivel. Porque un Dios, se le dice tu trono, Dios, y lo dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Ahora también podemos ver la identificación de Jesús con el Jehová del Antiguo. Bueno, precisamente es la conexión. ¿Cómo sabemos de que Jesús es el ángel de Jehová, por ejemplo, o ese Dios, ese Dios que está centrado en el trono, que es ungido por el otro Dios? O sea, los dos seres, lo podemos saber por el hecho de que en el Nuevo Testamento, así lo afirman. Por ejemplo, en el caso de Hechos Hebreos, perdón, 1, 8 y 9, haciendo alusión a ese pasaje que mencionamos de Salmo 45, dice, más del hijo, y ahí claramente lo específica, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que de tus compañeros. O sea, allí el escritor de Hebreos, el apóstol Pablo, está diciendo claramente que esa declaración del Salmo 45, tiene que ver en el momento cuando Cristo es coronado como Rey y como Dios. Se aplica perfectamente. Exactamente. Otro pasaje. Bueno, hay varios pasajes, hay muchos, pero vamos a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento, y como en el Antiguo Testamento habla de Jehová, y como en el Nuevo Testamento, ya hace alusión directamente a Cristo. Por ejemplo, en el Salmo 102, del 25 al 27, dice el Salmo así, Desde el principio, hablando de Dios, era tu Jehová, tu fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, más tú permanecerás, y todos ellos serán como vestiduras envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ahí está hablando de Dios como en su eternidad, verá, todas las características de su eternidad. Pero, en el Nuevo Testamento, dice el mismo texto, pero aplicándolo a Jesús. Interesante. Amigos, no se vayan. Vamos a continuar después de un corte. Pero este es un tema muy importante, que necesitamos ahondar un poco más. Si has pensado en viajar al extranjero, o tener amigos o colegas de otros países, aquí, en la Universidad de Montemorelos, puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero, para estudiar fuera de tu país por un tiempo, o, también sin salir del campus, tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países, y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional que haces ciudadano del mundo. Gracias por continuar con nosotros. Tú leíste el Salmo 102, 25 al 27. Ahora, ¿en qué pasaje del Nuevo Testamento se aplica esto mismo a Jesús? Bueno, en Hebreos, capítulo 1, del 10 al 12, precisamente cuando el apóstol está hablando de la divinidad de Cristo, y de que Cristo recibe los atributos divinos, uno de los pasajes que utiliza para enfatizar su divinidad es allí en 1 del 10 al 12, donde dice, y utiliza la cita que acabo de mencionar en el Salmo 102, 25 al 27, donde dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obre tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú, el mismo, y tus años no acabarán. O sea que ahí lo aplica Jesús directamente el apóstol. Es básicamente un cumplimiento de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, es una referencia. Es una referencia por el hecho de que ya el salmista está hablándole a Jehová, y aquí el apóstol dice que ese personaje es Jesús también. Exactamente el mismo. Ahora, otro pasaje. Bueno, vamos a comparar otro pasaje de los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 68, 17 y 18, dice, el Señor, y utiliza el concepto Yahweh, hay que recordar eso, ¿verdad? Cuando se utiliza Señor en español, es el nombre divino en hebreo. Dice, el Señor viene de Sinaí a su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Ja, Dios. Y el apóstol San Pablo, allí en Efesios 4, 7 y 10, hace alusión, ¿verdad? De la siguiente manera. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, está hablando de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí vemos claramente de que Pablo hace alusión al Salmo, diciendo de que subió porque había descendido. Esa habla de una persona divina que descendió y que vuelve a subir llevando cautivos y refiriéndose específicamente a Jesús. Pero por otro lado, también Jesús es objeto de fe. Y hay una referencia. Claro. En el profeta Joel, hablando precisamente de eventos que van a suceder en el tiempo del fin, como él ya llama en los últimos días, él dice que todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, en Joel 2.32. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. El apóstol Pablo, nuevamente, pero ahora en su carta a los romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y en el 13, haciendo conexión precisamente con este pasaje, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y es interesante que ahí la palabra en griego, kurios, esa es una referencia directa al término Jehová en el Antiguo Testamento, dice, y creyeras que en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Es una alusión a Joel, capítulo 2.32. O sea que invocar a Jesús e invocar a Jehová es lo mismo. Es lo mismo. Y se recibe el mismo resultado, salvación. O sea, los apóstoles aplican precisamente los textos del Antiguo Testamento a la persona de Jesús, poniéndolo a la par de Dios. A la par de Dios, y no hacen diferencia, porque allá se refería directamente a Jehová, Dios, y aquí están haciendo referencia a Jesús, y para ellos no hay ningún problema, porque para ellos es igual. Era claro en su mente, por supuesto. Por supuesto. Ahora, hay nombres que implican deidad, que se le aplican a Jesús. Claro, tanto Jesús mismo como los apóstoles le dan títulos que son propios y exclusivos de Dios. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis 22.13, Jesús utiliza una declaración contundente, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cristo está haciendo esa declaración. Ahora, si lo comparamos con el profeta Isaías, donde dice el salm de Isaías 42.13, dice, así dice Jehová, el rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Entonces, ahí claramente Dios dice, soy el primero y el postrero, y después de mí, y fuera de mí no hay Dios. Y Cristo dice lo mismo. Entonces, no hay diferencia en cuanto a, digamos, a la autoridad o a la plena divinidad de Jesús, porque Jesús mismo lo está afirmando y acá Dios también está afirmando lo mismo. ¿Hay algún pasaje donde Jesús afirme de sí mismo que él es, él es Dios, él es el yo soy? Sí, claro, es una expresión que debemos recordar, cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo, ese será el nombre con que me conocerán, y utiliza el término Yahweh, que se traduce el español como Jehová, ¿verdad? Entonces, en hebreo, ese es un verbo, es una forma del verbo ser, que vendría siendo yo soy, y por eso es que se traduce como yo soy el que soy, y en griego, esa expresión, yo soy, Jesús utiliza esa expresión que es ego, en mí, yo soy, y este, en Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, hace una alusión, y claro, los judíos entendieron, cuando hizo esa declaración, y vamos a ver cuál fue la reacción de ellos, al escuchar que Jesús estaba declarando, que yo soy, dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, y que fue la reacción de las personas, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue, ¿por qué lo iban a apedrear? Porque pensaban que era una blasfema, era un blasfemo, estaba tomando el lugar de Dios, exactamente, yo soy, no sé si tú te, te recuerdas, bueno, viene a tu mente de seguro, cuando fueron a aprender a Jesús, en el huerto de Getsemaní, y cuando preguntan, ¿a quién buscáis? Jesús Nazareno, y el de yo soy, cuando él dice yo soy, hay una manifestación, de la presencia, del poder divino, del poder divino, porque caen ellos inmediatamente, el suelo desplomado, es evidente, amigos, que Cristo es Dios, que es el yo soy, del antiguo testamento, es el Dios en la carne, ahora, veamos una cosa más, cuando se usa la palabra Señor, Curios, ¿se aplica también a Cristo? Así es, es interesante, tenemos que entender un poquito, la mentalidad judía, ellos, son muy reverentes, con el nombre divino, especialmente, el mandamiento ese, que no tomarás el nombre, de Jehová tu Dios en vano, entonces, ellos consideran el nombre Dios, tan sagrado, que no lo mencionan, es un nombre impronunciable, las cuatro palabras hebreas, verdad, el tetragrama, como se le conoce, son impronunciables, y ellos cuando ven, en el texto hebreo, ese nombre, que incluso los escribas, lo escriben con una pluma diferente, ellos, dicen Adonai, Señor, y cuando ellos hablan, y dicen Adonai, su mente está pensando, en el nombre divino, ahora, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, con esa misma mentalidad, no usan el término divino Yahweh, utilizan el término Adonai, que en griego sería Curios, o sea, que cuando a Jesús le dicen Señor, están diciéndole realmente, es un título divino, único y exclusivo de Dios. Ellos no lo utilizarían, para una persona común, absolutamente no, ni siquiera para un ángel. Así es, y hay varios pasajes, que nos hablan claramente, que ese es el concepto, la idea que ellos tienen, por ejemplo, allí en Filipenses, capítulo 2, dice, por lo cual, hablando acerca de la humillación de Cristo, que se humilló, y que la muerte, la muerte de cruz, dice, después de esa humillación, Dios lo exalta, dice, por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor. Dice, para gloria de Dios el Padre, o sea que ahí, el apóstol Pablo, está diciendo, Jesucristo es Jehová. Otro pasaje más. Bueno, este, en primera de Corintios 8, 6, Pablo está discutiendo, acerca de los ídolos, y que algunos adoran a ídolos, y que hay muchos ídolos, pero dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Así que, Dios el Padre y Jesucristo, los dos son Dios, porque este es el Padre, y este es el Hijo. Queridos amigos, en el estudio de hoy, hemos visto lo siguiente, número uno, que es importante la divinidad de Cristo, porque si no lo fuera, no podríamos, ni deberíamos rendirle adoración, pues solo a Dios se debe adorar, y esto, lo dijo Jesús, cuando fue tentado, ustedes recordarán, en San Mateo capítulo 4, él reprendió al diablo, diciéndole, al Señor tu Dios, adorarás, y a él solo servirás, fue también la misma expresión, del ángel que, San Juan quiso adorar, en Apocalipsis capítulo 22, versos 8 y 9, y él dijo, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo, y de tus hermanos, adora a Dios, así pues, si Cristo no es Dios, estamos en peligro de ser idólatras, hemos estudiado también, hoy que hay nombres dados a Cristo, que también son dados al Padre, el Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz, que es mencionado por Isaías, hemos visto también, que Cristo es el creador, y no una criatura, por lo tanto, no es inferior al Padre, sino igual al Padre, es divino, se le llama hijo, en virtud de su encarnación, él tendría que venir, y depender de Dios, como cualquier ser humano, y lo más importante, es que vino, a tomar nuestro lugar, vino para redimirnos, a pagar el rescate, el precio, por nuestra redención, los siguientes temas amigos, son de vital importancia, vamos a tocar varios aspectos, de la divinidad de Cristo, con algunos pasajes, que posiblemente, han causado inquietud en su mente, como esos pasajes, donde habla del unigénito, del primogénito, y otros más, les invito, para que vayamos a Jesús, y confiemos en él, y sigamos estudiando, aquel, que dio su vida por nosotros, espero que por la gracia de Dios, usted haya sido bendecido, e inspirado, con el estudio de hoy, al continuar su jornada, por la vida, le invito, a que haga de Jesucristo, su fundamento, pues solo en él, podemos tener paz, seguridad, y perdón, recuerde, que con Dios, hoy es mejor que ayer, y mañana, será mejor que hoy, si usted tiene algún comentario, o pregunta, en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse, con nosotros, la dirección es, arroba, fundamentos de la fe, punto tv, que Dios le bendiga, y le guarde, y le guarde,